Música Mi amor, como tenía ganas de conocerte en persona y verte por fin Mi amor Que hermosa que estás Que gusto es verte por fin, mi amor, después de tanto tiempo ¿Qué te pasa, trepido? Pero, ¿por qué me haces esto? Soy Luis, a quien estabas esperando ¿Qué estás loco? Mira cómo me ensuciaste con tus manos todas mugrosas Mi amor, pero tranquila, no sé por qué te pones así Tú no eres Luis, ¿dónde está Luis? Soy yo, soy yo ¿Qué vas a hacer tú? Un mugroso todo sucio, pobretón Mira, no me trates así Perdí mi empresa y lo eché a perder, pero estoy trabajando Para poder recuperarme y darte lo que mereces ¿Qué dijiste? Que ya no tienes dinero, ya no tienes autos, ya no tienes empresas No, mi amor Cometí un error, tomé malas decisiones y lo perdí todo No, no, claro que no Tú estás loco, yo jamás voy a poder andar con una persona pobretona como tú Toda tienta Mira, mi amor, pobre, pero te traje un rico chocolate Y una flor para alguien tan hermosa como tú O sea que tú piensas que yo me voy a comer estos dulces para tuchos Claro que no Y mira lo que hago con tu chocita Jamás, escúchame bien Jamás voy a andar con una persona pobretona Y ridícula como tú Jamás ¿Qué estás pensando? Claro que no Yo pensé que eras diferente Yo pensé que eras diferente Yo pensé lo mismo de ti Y lo peor es que estoy aquí yo Perdiendo mi tiempo Podiendo conocer muchísimas a más gente Viniendo a ver un pobretón como tú ¡Qué asco! Tú no sabes cuánto cuesta mi vestido, ¿verdad? ¿Por qué no? Mejor vamos a comer algo y te llevo en mi bicicleta ¡En eso! La verdad que tú sí que estás bien loquito Mira, papacito, te dejo algo muy en clave Cuando llegas a tener todas las empresas que tenías Toda la plata que a mí me gusta Vos vuelves a buscar Si no, ni en tus sueños, loser Listo, ya tengo todo listo ¿Qué hora? ¡Ay, no se me está haciendo! ¡Cuidado! Lo siento, lo siento ¿Estás bien? ¿Cómo voy a estar bien? Soy un torpe, lo siento Es que los frenos de mi bicicleta no funcionan Déjame ayudarte No, no, discúlpame tú a mí que Ando, ando tan bien, muy torpe y todo Y se me hace full tarde para una entrevista de trabajo Vamos, yo te ayudo ¿Puedes caminar? ¡Ay! No, no, creo que, creo que me viera el tobillo Si gustas yo te puedo llevar ¿Tienes carro? No, pero es mi bicicleta Dale, dale, no importa, perfecto ¿En serio? ¿No te da vergüenza? No, para nada Yo soy de todo terreno Aparte, me viene muy bien un aventón Dale, mira Tengo estos chocolates Por el susto Uy, estos son mis chocolates favoritos Dale ¿Segura que puedes? ¿Estás bien? Sí, sí Vamos Yo te ayudo Ay Creo que no estoy tan bien Tranquila, te vas a reponer Espérate Vamos, vamos ¿Lista? Sí Vamos No está muy lejos, ¿verdad? No, no, es nomás acá Ya, tú me dices Por aquí era, ¿verdad? Sí, es aquí, es aquí Listo Bueno, hemos llegado Ay ¿Me ayudo? No, no, no Muchas gracias Ya estoy mucho mejor, creo Bueno, de verdad que ha sido un gusto Y en serio, discúlpame por todo lo que pasó No, no te preocupes Igual, muchas gracias Sin ti no hubiera podido llegar, de verdad Y eso que es súper tarde ¿Te parece si me das tu número para poder seguir en contacto? Claro Claro, y por cierto, no me he presentado Mi nombre es Sofía Ay, qué lindo nombre Sí Yo tampoco, qué tonto Luis Ah, Luis Mucho gusto El gusto es todo mío Y muchísimas gracias de verdad por haber un montón No hay de qué En serio, espero que te vaya excelente Y te deseo las mejores de la suerte Que Dios te escuche Bueno, pues, Chaito Qué gusto Cuídate Gracias, nuevamente Chao Hola Hola, buenas tardes Hola Hola Buenas tardes Vengo por la solicitud de mesera Uy, no Por aquí sí que apesta a pobre Mi amor, aquí no queda el basurero Queda por allá Vamos, vamos No, este Vengo Vengo por la solicitud de trabajo La solicitud de mesera Este es mi currículum Yo vi el anuncio Ay, no Pero qué cosita tan linda Mi amor Tú sí que no tienes autoestima Mira cómo te vienes vestida A un lugar tan prestigioso como este Claro que no Por favor, te me esfumas Uy, no, esta gente Señorita De verdad necesito muchísimo este trabajo Vengo con toda la actitud De aprender Y con toda la disponibilidad Mira Como que Si me puede servir para algo ¿Sabes qué? Piérdete y Espérame por ahí ¿Sí? Que te dije que me esperes Así es Bye Ay, no chiquita No sabes Dónde te has metido Qué divertido va a ser esto Limpia Señorita, pero Pero usted No No me ha dicho Dónde están los utensilios de limpieza Dígame y yo limpio Ah, ¿perdón? Ay, cosita Esta es tu primera prueba No sé Ingeniatelas Con tu blusa Que mira eso Que parece un trapo viejo ¿Con mi blusa? Que lo hagas Te dije Que lo hagas Sí, sí, sí Ya Ya voy a limpiar A ver, a ver, a ver ¿Qué estás haciendo? Como que Me salpicó el pie Ahora quiero Que lo limpies Sí Como Límpialo Espérate Como que te va bien Con esto de la limpieza No Sígueme Ven Ya está listo el baño Sí Ya terminé todo Ya Hice todo De verdad Ajá Muy bien Buen trabajo Pero ¿sabes qué? Tenemos un problemita ¿Cuál? Ya hice todo En serio Limpiaste los vidrios Es todo Está todo limpio Puedes revisar Está todo impecable El problemita Es tu olor Que has visto Oiga ¿Por qué usted es tan cruel Conmigo? ¿Yo qué le hice? ¿Y por qué soy así contigo? Por tu existencia ¿Por qué viniste a mi restaurante A pedir trabajo Con esa ropa fachosa Y con ese olor tan Uy Peculiar que tú tienes En realidad Pero ¿sabes qué? Mírale el lado bueno a las cosas Por lo menos tienes trabajo Toma Sígueme Ay Ay al fin Qué día Tan agotador Pero bueno Por lo menos ya tengo trabajo Y todo es gracias a Luis ¿Qué estará haciendo? Lo voy a llamar Hola Hola Luis Sí Soy Sofía Sí te acuerdas de mí En la misma Sí Te cuento que sí Sí me dieron el trabajo Y bueno Nada hubiera sido posible Sin tu ayuda Y bueno Como gesto de agradecimiento Quería invitarte A almorzar ¿Qué dices? No No te preocupes No te preocupes por eso Entonces aceptas Ya pues ¿Te parece el día de mañana? Listo Nos vemos entonces Chao Está bien Así será Nos vemos entonces Qué linda mujer No puedo creerlo Creo que encontré el amor de mi vida Bueno Por lo menos Y esa risa Pues nada Una chica que conocí Que me encanta Es hermosa Es perfecta Ah cierto Pues tú me hablaste De esta chica Que ibas a conocer En el parque Que no sé qué cosa Que las redes No 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 Esa mujer era una interesada Lo único que le importaba Es el dinero Las apariencias Y la comodidad Ay hermano Entonces si No es esa chica De quien me habla De quien me estás hablando Fui por esta chica A comer Ella me invitó a comer ¿Puedes creer eso? Pero entonces ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no vas? No sé Sí, sí Obvio, obvio Ya le dije que sí El problema Es que no sabe Que yo no soy tan pobre Eso te pasa Por andar ingeniando De tus cositas De que Ay me voy a hacer Que yo tengo dinero Que no sé qué ¿Viste? No importa Gracias a eso He conseguido el amor De mi vida Mira yo lo que te aconsejo Es que vayas Seguramente Algo se te va a ocurrir Sí Ya veremos Bueno yo te dejo Porque la verdad Es que tengo problemas Con el negocio Tengo que atender Toda la cuestión Y entonces Nos vemos mañana De todas formas Pues no Me parece perfecto Nos vemos Johnny Gracias Listo Lucía Este Un momento por favor Claro señor Dígame Mire lo que pasa Es que en horas de la tarde Tengo entendido Que viene el dueño Del restaurante Le informo Para que no Hay ninguna novedad Y que todo esté ordenado ¿Sí? Listo Cuente con eso No se preocupe Así será Está bien Sí Mecerita de Quinta ¿Dónde estás? Ven Día Quiero que sepas Que va a venir el dueño De todo esto En unas horas Así que quiero que tengas Todo Absolutamente Todo bien Limpio y ordenado ¿Entendiste? Sí Claro Como orden Algo más En lo que pueda ayudarla Claro que sí Borrándote de mi vista Qué horrorosa que andas Hoy Peor que nunca Sale Sale Te fuiste Esta mujercita Mal en peor ¿Paraonos Hola Luis ¿Cómo estás? ¿Qué haces aquí? Pues vine a visitarte y te traje estas flores ¿Son para mí? Por supuesto Ay, qué lindas, pero en serio no te hubieras molestado Pero no habíamos quedado en vernos más tarde Todavía no es la hora Sí, pero justamente por eso venía Quería conversarte de algo Y quería verte ¿Qué es todo este circo? Y tú, otra vez vagabundo de Quinta, molestándome Jefa, discúlpenme, ¿puedo explicarle? Explicar nada Mira tú Tú no puedes hacer estos shows mientras estás trabajando en mi local Ay, no Pero con detallito Qué lindo tu detallito No, ¿qué estás haciendo? No Mira lo que hago con tu detallito Ay, tan lindo tu detallito Quedas despedida y te quiero ir fuera de aquí Y largo de todo esto Y te llevas a este mugroso porque le da un mal aspecto a mi local ¡Te me largas! Pero espérate A ti lo que te hace falta es una vaina ¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué te sucede? Señor Luis, ¿estás bien? ¿Qué? ¿Cómo que señor Luis? Sí, Luchia, él es el dueño del restaurante Te dije que venía por acá No, pero ¿cómo vas a decir que él es el dueño del restaurante? Si él es pobre ¿Qué es pobre? Él es el dueño de todo esto ¿Qué? No, no, yo No, no, no ¿Estás mintiendo? De verdad, estás mintiendo Como este tipejo Va a poder ser el dueño de esto Señor, de verdad, mil excusas Tranquilo, Johnny, no pasa nada No estoy entendiendo nada Justo eso venía a comentarte Yo realmente por temas de negocio y muchas cosas No acostumbro a estar en el país Y pues ahora estuve y conocí a alguien en internet Y por eso me inventé toda esta historia Para ver si es que realmente le interesaba mi forma de ser Resultó que no fue así Ay, entonces, entonces significa que ya no eres pobre Que tienes mucho dinero Sí, ¿verdad? Yo nunca estaría con una persona como tú Que humilla y que trata a las personas así como lo haces Más, no quisiera volver a verte Señor Luis, yo le pido me disculpe Yo no tenía idea de que ella había sido la chica que usted me contó ¿Sabe qué? Déjame que yo tomo medidas Y si quieres la despido, no sé No, 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 por favor, no me puedes despedir Yo necesito muchísimo este trabajo Y tú lo sabes Tranquilo Nadie va a despedir a nadie Ella va a seguir trabajando Solo que con ciertas condiciones ¿Qué? Yo necesito que alguien administre este local Y necesito una persona humilde, sincera, honesta Así que quiero que Sofía lo haga ¿Qué? Pero, pero, ¿por qué? Si ese es mi impuesto, no Lo era Y es la única opción que tengo para que sigas trabajando Sí, seguro Como usted diga, se hará No hay ningún problema No, 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 no Porque si no, yo renuncio Y tendrán que liquidarme Y no Probablemente vamos a tener algunas evidencias Las cámaras De lo mala persona que has sido Y cómo has tratado al resto de colaboradores y a los clientes Discúlpeme, le interrumpo Pero si la señorita Sofía va a ser la nueva encargada de administrar este local ¿Qué vamos a hacer con ella? Pues, ella va a hacer todo lo demás A limpiar, a recoger, a atender, a sacar la basura No sé, lo que se te ocurra, Sofía ¿Te parece? Sí Me encanta la idea, de verdad Es una gran oportunidad Muchas gracias, Luis No hay de qué Ahora, ¿te parece si tenemos la cita que tenemos pendiente? Claro, claro que sí Claro, si no te importa mi apariencia Ah, tú sabes que a mí esas cosas no me interesan Permiso, yo que las atender Gracias, Luis No hubieras contado nada de eso Quería guardármelo para el final Gracias, Luis 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 Gracias por ver el video